Bueno, primero una muy buena reunión con el líder nacional de los maestros, junto con los líderes de las tres secciones que tenemos aquí en Durango. La verdad que fue una buena plática. Por supuesto hay pendientes del gobierno del estado con los sindicatos, con los maestros de algunos adeudos que se fueron generando en el tiempo. Nosotros ya estamos haciendo un planteamiento junto con ellos para poder ponernos a mano y que no vuelva a suceder esto. Nosotros desde el 15 de septiembre, si fuera nada más del gobierno actual, no les debemos absolutamente nada. Hemos estado pagando en tiempo y forma las cuotas sindicales, todo lo que retiene el gobierno, incluso las nomineras, como le llamamos, de créditos de maestros que compraron un refrigerador, una estufa en algún lugar y que el gobierno lo agarró, se lo llevó a finanzas y no lo pagó cuando ellos ya lo pagaron. Entonces tenemos una gran cantidad de maestros que están en el buro de crédito, que los intereses siguen creciendo porque no se pagó, pero ellos sí les retuvieron el recurso. ¿Nado más hay pendientes? No, no hay otros pendientes, no pagaron el Issste, parte del ISR y si hacemos una suma de todo, estamos hablando de dos mil millones de pesos. O sea, es una cantidad muy compleja, sobre todo en las condiciones en las que estamos. La buena noticia es que nosotros nos vamos a regularizar, no les debemos absolutamente nada del 15 de septiembre a la fecha, pero bueno, los maestros no tuvieron la culpa de lo que pasó con su recurso y nos estamos poniendo de acuerdo para hacer un plan de pagos, por decirlo de esa forma, para ponernos a mano en corto tiempo con los maestros.